pero ella nunca sube esa piel la vieja la vieja la No puede estar en un momento más alto, ¿verdad? Antes de saltar un sancho, pero tú... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los dos se están tirando foco. ¡Viva! ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Vale! Vamos a hacer Angie. ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Viva uno! es de manteca yo me voy a ser rico me aman los teca para el papa dios pero todo el mundo peca después de dos filas y la mochila seca y la gente le metemos en buste llegan los dios y no se asuste que el abogado el friado el tapado y soy traqueto siempre he sido un vago digo de lo malo y los palos que habló aquí nadie con usted que todo mundo es bravo que me haca y más de unos cuantos ya me retire más tarde y me cuantos todos ya me compro en todos los periqueros todos los días de compra tengo lo que quiero ahora veo el mundo y me creo cantante la gana es tu bebo ten estos diamantes yo soy tu bichote y tú mi bichota no te digo todo porque me sale chota te corto las manos porque me roba como dice teo no tienen buloba cabrón yo mal de arteo en cualquier ritmo no me tienen buste te los crees tú mismo como roncan en el entran en el entran en el mundo pero no me laza para los dos para que no se ríen de mi lobo por ahora el genera poco que no se ve bien con los dos porque están tirando poco que no se ve porque Puse un poquito de ketamina, delivery viene de Carolina, no se ama, se te cobro gasolina, el tipo una moña se te propina, después lo prendo dentro de la cabina, ey, ey. Mato un beat con el chambi, después a tu puta la lambi, tu novio, pues yo como el pai de Bambi, perico en el bici, yo tomo las flambi, yo chingo el modelo, te chinga la bambi, cuatro menos tres, ya no sigo a la cangrisa, el número uno, va a ir encima, baby. Y si no me crees, pregúntale a tu lady. ¿Qué es? ¡Bruce Wayne! ¡Bruce Wayne! La palica 3, la peli pro a 5. Peri corta, pero te deja trinco, se estira los tombo. La verja, yo brinco, parle tiro al aire, sin ver como si, corta, la te gato, cento topo de crítica, autor reculcate, también vendofilí, red Sofí, yo vengo en gaita. Nelí, Pablo, es copi, un campo de esquili, artigo y me veladores, me vengo a ti, ¡Gracias! 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 Hoy, baby, tú sabes pa' dónde voy, nos damos 12 rondas como Floyd, y yo sé que nada es como antes, pero me hago sentir presente aunque no estoy, así que evítete que ya voy, si tú me das mami pues yo estoy, hoy tú vas a saber quién yo soy, hoy, hoy, yeah, wow, con Ramo bien Blake, hey, wow. Está todo frío, mami, está todo en ley, hey, está todo frío congelado, wow, yeah, pa' comerte como un chique, hey, wow, yo no mato por amor, yeah, pero ese culo está tentándome, y ese galón está peleándote, cuando tú prefieres pechinándome, que tú vas a estar calentándome, y tu novio preguntándote, Dile que no te llamándome, que yo tengo una cuarenta esperándote, hoy yo te voy a buscar, yeah, no te me pongas a preguntar, yeah, baby, hoy yo te voy a chingar, hey, no te me pongas sentimental, yeah, y tú eres una demonia, a veces dice que me voy a estar tentándome, yeah, Pero ya que me buscaste una foto, mami, ya te voy a ir diciéndote, hoy, baby, tú sabes pa' dónde voy, nos vamos por ese ramo como Floyd, y yo sé que nada es como antes, pero me hago sentir presente aunque no estoy, Así que eh directo, que hay amor, se me dame a mí, pues yo estoy, y tú vas a saber quién yo soy, hoy, hoy, ya, baby, no me digas quién te va, estás hablando con alguien que te conoce, ¡Suscríbete!